¡Cumbia! ¡Ahora sí vamos a bailar! ¡Todo mundo a gozar! ¡Rico! Súbete a mi carcacha mami, vamos a dar una vuelta Súbete a mi carcacha mami, vamos a dar una vuelta Puede que no esté nueva, pero tiene buen motor Puede que no esté nueva, pero tiene buen motor Carcacha, pero revacha, a los de aquí, a los de allá Carcacha, pero revacha, de Yucatán a Chetumal Carcacha, pero revacha, a los de aquí, a los de allá Carcacha, pero revacha, de Yucatán a Chetumal Oye güerita, que vamos a dar una vuelta en mi carcacha Pero vamos, ¡Cumbia! Cuando paso por el tote, todos se burlan de mí Cuando paso por el tote, todos se burlan de mí Como ya está mi viejita, se le arrastra la pancita Carcacha, pero arrebacha, a los de aquí, a los de allá Carcacha, pero arrebacha, de Yucatán a Chetumal Carcacha, pero arrebacha, a los de aquí, a los de allá Carcacha, pero arrebacha, de Mazatlán a Yucatán Y aquí, viene el sabor Viene el sabor ¡Rico! ¡Ay! 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 Y va de nuez ¡Rico! ¡Con sabor! ¡Con sabor! ¡Saboroso! Carcacha, pero rebacha, a los de aquí, a los de allá Carcacha, pero rebacha, de Yucatán a Chetumal Carcacha, pero rebacha, a los de aquí, a los de allá Carcacha, pero rebacha, de Básatela a Chetumal Y nos vamos hasta Chetumal, con la carcacha Suave Adiós Carcachita Carcachita